Música Chuuu, quedó la mansaca, se me perdió la radio Ya me lo imagino todo asustado recorriendo la ciudad O lo que es peor, me lo imagino haciendo un plan macabro para destruir la ciudad No sé por qué tengo el presentimiento que se fue al palacio Astorica Ese tipo de artefactos de marca china y antigua son medios especiales Alguna energía o algo por el estilo los atrae a ese palacio O a mí se me hace que es una minita, una rabia Lo romántico es estar en el aire Da para pelarse, los cables claro Aunque entre nos, no dejé cargando sus pilas Radio, ¿me escuchas? Respóndeme por radio Aquí te apuesto que tienes los transistores sobrecalentados No sé si me está llamando o me está insultando esta radio cambiada ¿Por qué no me habla? ¿Qué se cree? ¿Te las estás dando de mimo? Ah, ya caché por qué no hablas Seguramente es por la falta de energía En tus pilas Te estás intentando comunicar con los recursos no verbales Por eso tantos gestos y expresiones kinésicas O sea, movimientos faciales y corporales Señales, lenguajes gráficos, etc. Y ya caché por qué no querías que me acercara Te estás haciendo el galán Uy, radio coqueta Toma, oh, ahí tienes una pila recargada No sé por dónde te la pondrás Mientras te la pones Te mostraré en mi pantalla un video explicativo El lenguaje no verbal es uno de los recursos con mayor importancia dentro de la sociedad actual Más del 50% de lo que comunicamos se hace de manera no verbal Esto abarca desde los movimientos de cabeza, expresiones faciales, gestos corporales y hasta un simple barpadeo Todas estas son formas de lenguaje no verbal Cada expresión tiene un nombre que veremos a continuación Comencemos con los movimientos faciales y corporales A estos se les llama kinésica Luego, el uso del espacio La concentración y la estructuración de este se llama proxénica Por otro lado, las icónicas Son cuando recurrimos a gráficas presentes Por ejemplo, el apuntar una señal de disco pare Señales son símbolos referentes a algo social Por ejemplo, el mostrar el color negro Esto representaría luto También tenemos el lenguaje gráfico Es el que utilizan imágenes para representar la realidad Por ejemplo, jeroglíficos Por último, tenemos la clasificación del lenguaje no formal musical Este punto es cuando acudimos a melodías que no tengan letras Ahora veremos el recurso para verbal Esta mejora la comprensión del lenguaje verbal Y favorece la manifestación de los sentimientos Las características que tiene el lenguaje para verbal son El volumen El ritmo Tono de voz Las repeticiones Enlaces Sonidos Silencios Esto depende de la conversación o motivo que se le quiera dar Ya sea oral o escrito ¿Qué? Me venía a buscar ahora justo que tengo a la minita terrible Ready Quería entero de pollo, oye No pasa nada, maldito gusano No tenís ni pilla Sigo sin entender radio A ver Utiliza estos recursos Baja el volumen Disminuye el tono Y bájame el tonito de voz Muestra respeto Como le decía Me embarró toda la magia y química Estaba a punto de conquistar a esta bella damisela Y usted, noble señor Me ha hecho quedar como un estúpido frente a sus ojos En fin No guardo rancor Le perdono su falta de respeto Y espero que no se vuelva a repetir Por otro lado Procederé a escribirle una hermosa carta de disculpas Utilizando una buena entonación Dando las pausas correspondientes En el énfasis del mensaje Cada vez me sorprenden más tus cambios de ánimo En fin No olvides que esto se expresa con los signos de puntuación Y entonación en caso de lo escrito Pues aplicaré esos nobles consejos, modesto ciudadano Dirijámonos a nuestro humilde hogar ¡Ay! ¿Qué más das? Igual te echaba de menos Bueno, vamos Y ustedes muchachos Aplíquen lo aprendido en esta teleclase Ahora podrán ver cada uno de estos temas con mayor detalle Junto al espectacular ser humano Dispuesto a enseñar y compartir sus sabios consejos Bueno, no le pongamos tanto En fin Con su profesor o profesora ¡Adiós!